El Partido Popular nos trae una PNL interesante allá donde las haya y creemos que vamos a apoyarla según si nos aceptan o no las enmiendas o algunas de las que hemos planteado porque es un tema importante tratado en el entorno hospitalario y como ha dicho el señor, que no hay datos, faltan bastantes datos para tratar este tema, pero es muy, muy importante. Y como ya se ha expresado, la desnutrición relacionada con la enfermedad afecta a un gran número de personas y provoca numerosas complicaciones y es importante la realización de cribados para detectar la propia enfermedad. Insistir en primer lugar en la necesidad de tomar conciencia por parte de todos los profesionales sanitarios del problema y su crucial acción preventiva, además de la acción formativa para todo el personal y trabajadores del Sistema Nacional de Salud. Es importante incluir el privado, como hemos dicho, en la historia clínica y habilitar correspondientes alertas, además de informar y se debe disponer tanto en atención primaria como en atención hospitalaria para una supuesta en funcionamiento de forma mucho más eficiente que lo que se está haciendo ahora. Se debe disponer de formación suficiente, habilitar protocolos y que estén disponibles las herramientas adecuadas para desplegarse adecuadamente los programas de cribado, dotándolos de los medios materiales técnicos y humanos necesarios. Esta inversión, a la larga, supondría un gran ahorro para nuestro Sistema Nacional de Salud. Y, finalmente, como parte inicial del proceso, creemos que es importante incluir el cribado, como lo hemos repetido ya varias veces, en la valoración inicial que se realiza en las enfermerías de todos los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud, así como impulsar la implantación del soporte, nutrición clínica y dietética del Sistema Nacional. Hemos presentado, como empecé a plantear la PNL, hemos presentado enmiendas y creemos que son razonables y no distorsionan el objetivo principal de la PNL. Y tanto el primero como el tercero son adicionales y creemos que completarán el espíritu de la propia proposición. Por lo que aceptaremos o no, dependiendo de la respuesta que tengamos del grupo proponente.